Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a terminar entonces de realizar estos ejercicios en los que utilizaremos los tiempos del presente indicativo. Y luego de esto vamos a empezar a estudiar o a repasar los tiempos que se corresponden con el modo subjuntivo. Hoy estudiaremos el principio de subjuntivo. Bien, veamos entonces estos ejercicios. Veamos entonces el número uno. ¿Ya empezará la feria de abril en subjuntivo o ya empecé? Puede ser, ya tiene que ver con el presente. Sí, podría ser, ya ha empezado. Ah, ya, ha empezado la feria de abril en Sevilla. ¿Era un acontecimiento con muchos años de historia? Y es, aquí utilizamos el presente, es un acontecimiento. Eso es, es. Un acontecimiento con muchos años de historia. Bien, la primera feria. Era en 1847. Fue. Fue. La primera feria fue en 1847. En aquellos tiempos la gente... Fui a pender su ganado. No. La gente. ¿Es singular o plural? ¿Singular? Singular. ¿Iba? Muy bien. La gente iba a vender su ganado y sus productos agrícolas. Recordemos que, si bien la palabra gente implica un número de varias personas, es una palabra singular. ¿Por qué? Por entonces, no. No. Había casetas para bailar como ahora. Perfecto. Perfecto. Por entonces, no había casetas para bailar como ahora. Muy bien. Continuemos ahora. El año pasado, mis amigos y yo... Viajamos. Viajamos. Muy bien. Viajamos hasta Sevilla para ir a la feria. Solo Karla... Solo Karla... Estuvo... Solo Karla había estado antes. Había estado antes. Bien. Yo incluso... Yo incluso... He pensado o había pensado. Sí. Aquí podemos usar pensé o pensá. Pensaba. 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 Era mucho más pequeño. O fui. Era mucho más pequeño. O fui. Era mucho más pequeño. Sí. Podría ser. Aunque creo que es mejor utilizar el pasado indefinido. Eso. 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 al ritmo de las sevillanas sin parar ni un minuto. Sin embargo, no. No sé, sí. Muy bien, no sé, sí. ¿Vuelvo a Sevilla? ¿Volveré? Volvería a Sevilla, así. Sin embargo, no sé si volveré a Sevilla alguna vez, porque ese viaje también me... Encantó. Porque en ese viaje también me habría encantado... Me habría encantado visitar otras ciudades de Andalucía. Muy bien. Me gusta. Es una posibilidad. Como no sé si volveré. Recuerda que cuando hacemos cierto tipo de suposiciones, utilizamos el futuro. El futuro simple. Me gustaría. Me gustaría volver al sur de España cada año, pero no solo por vacaciones. Y veamos el último párrafo. Siempre. Yo creo que... Siempre he creído... Yo he creído... Si algún día mis amigas y yo... sabemos... hemos... hemos... nos... nos hemos... mudado... nos muda... Que algún día, es futuro, que algún día mis amigas y yo nos mudaremos tarde o temprano durante una temporada a la costa del sol. Por eso este mes empezamos un curso de flamenco en el que ¿Hemos divertido muchísimo? Sí, podría ser o nos estamos divirtiendo muchísimo o nos hemos divertido muchísimo. Bien, terminamos y entonces quisieras leer todo el texto, por favor. Sí, ya he empezado la feria de abril en Sevilla. Es un acontecimiento con muchos años de historia. La primera feria fue en 1847. En aquellos tiempos la gente iba a vender su ganado y sus productos agrícolas. Por entonces, no había casetas para bailar como ahora. El año pasado, mis amigos y yo viajamos hasta Sevilla para ir a la feria. Solo Carla había estado antes. Yo incluso pensaba que el recinto era mucho más pequeño. Por suerte, hizo un buen tiempo. Por eso, llegó mucha gente que bailó al ritmo de las sevillanas sin parar ni un minuto. Sin embargo, no sé si volveré a Sevilla alguna vez porque en ese viaje también me habría encantado visitar otras ciudades de Andalucía. Me gustaría volver al sur de España cada año, pero no solo por vacaciones. Siempre he creído que algún día mis amigas y yo hemos mudaremos tarde o temprano durante una temporada. de la costa de la costa del sol. Por eso, este mes hemos empezado un curso de flamenco en el que nos hemos divertido muchísimo. En el que nos estamos divirtiendo muchísimo. Bien, continuamos entonces. Gracias, Sara. Muy bien, ahora entonces vamos a ver un video en el que vamos a recordar la diferencia entre el modo subjuntivo y el modo subjuntivo. Y el modo subjuntivo y el modo subjuntivo. Para así darle paso al presente en modo subjuntivo. Vamos entonces, permítanme un segundo, ya les comparto pantalla. Hola a todos y bienvenidos a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el video de hoy, os voy a explicar algo que es súper importante, pero voy a intentar hacerlo de la forma más breve posible. Y es que hoy os voy a hablar de una de las diferencias entre el indicativo y el subjuntivo. Cuando utilizamos la palabra que, que es lo que se conoce como las oraciones de relativo. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Antes de empezar con la explicación, simplemente decir que el indicativo y el subjuntivo, y el uso de los dos, es algo que confunde mucho a los estudiantes de español. Y es algo que sería muy difícil explicar en un solo vídeo, al menos de menos de 5 minutos, como voy a intentar hacer. Y lo que voy a hacer es explicaros uno de los usos del indicativo y del subjuntivo. Vamos a empezar con el indicativo. Cuando tenemos una oración, con que, en la que conocemos toda la información de lo que es el antecedente, os voy a explicar lo que es el antecedente. Por ejemplo, yo digo, ese es el chico que... La información que voy a dar ahora, es sobre ese chico. Por lo tanto, yo conozco al antecedente, que es la persona de la que estoy hablando. La persona o la cosa, según la frase. Ese es el chico que habla español. Utilizamos el indicativo porque conocemos a ese es el chico. Conocemos al chico. Tenemos la información del antecedente. Por lo tanto, utilizamos el indicativo. Os voy a dar un par más de ejemplos. La policía busca al ladrón que robó el banco. La policía busca al ladrón que robó el banco. Conocemos al ladrón. Estamos buscando a un ladrón en concreto. Por lo tanto, utilizamos el indicativo. Otro ejemplo puede ser, he conocido a una chica que habla 6 idiomas. Conozco a la chica, conozco la información del antecedente, por lo tanto, utilizamos el indicativo. Podemos hablar tanto de personas como de cosas. Por ejemplo, ese es el gato que entró en mi casa el otro día. Muy bien, amigos. Y ahora, vamos a pasar a cuando utilizamos el subjuntivo. Al contrario que en el indicativo, cuando utilizamos el subjuntivo, podemos decir que no tenemos la información, o que la información no está bien definida de lo que queremos decir. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, estoy buscando un ordenador que tenga 16 GB. En este caso, en este ejemplo, estoy buscando un ordenador que tenga 16 GB. Yo no conozco exactamente el ordenador que estoy buscando. No sé si el ordenador es Acer, si es Asus, si es Apple. No conozco el ordenador. Por lo tanto, utilizo el subjuntivo. Os voy a poner otro ejemplo. Si yo digo, en nuestra empresa estamos buscando a alguien que hable alemán y chino, significa que no conocemos a la persona que habla alemán y chino. Estamos buscando a alguien que hable. Puede ser ese alguien, puede ser un chico, una chica... No tenemos la información. La información no está completa. Por lo tanto, utilizamos el subjuntivo. También utilizamos el subjuntivo cuando negamos que exista esa persona, o ese grupo de personas. Por ejemplo, aquí no hay nadie que hable japonés. O conozco a poca gente que estudie filosofía. Cuando negamos la existencia de ese grupo de personas, de cosas, lo utilizamos con el subjuntivo. Aquí no hay nadie que... subjuntivo. En mi casa no hay nadie que... subjuntivo. Por ejemplo, no conozco a nadie que... subjuntivo también. Bueno, y antes de terminar este vídeo, os voy a poner un ejemplo. Voy a poner dos frases. La primera frase es Busco a un chico que habla español. Y la segunda frase es Busco a un chico que hable español. Como podemos ver, en la primera oración, Busco a un chico que habla español, nosotros conocemos al chico que estamos buscando. En nuestra cabeza, tenemos una imagen mental de ese chico. Sin embargo, en la siguiente frase, Busco a un chico que hable español, no tenemos la imagen mental de ese chico. Nos da igual que el chico tenga 20, 25, que 30 años. Da igual. Simplemente que hable español. Podéis ver un poco más la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo cuando utilizamos qué. Bueno, amigos, si os ha gustado el vídeo y queréis que siga haciendo más vídeos como este del subjuntivo... Bien, entonces vamos a continuar. Ok. Bueno, como vimos en el vídeo, entonces el presente del subjuntivo, con este modo y este tiempo nos podemos referir tanto al presente como al futuro. Este tiempo lo utilizamos en oraciones simples y subordinadas con la intención de expresar probabilidad, probabilidad, incertidumbre o sentimientos como sorpresa, sombra, agrado o alegría. Veamos el siguiente ejemplo. Quiero que mis amigos y yo juguemos al baloncesto esta tarde. Sin embargo, no creo que esta tarde haga sol. Ojalá mis amigos tengan un plan alternativo. Aunque llueva, podemos quedarnos para ir al simple. Bien. Veamos ahora el presente de subjuntivo, presente y futuro. Entonces, como decíamos al inicio, el presente de subjuntivo se puede referir tanto al tiempo presente como al tiempo futuro. Y son los marcadores temporales los que indican en qué momento se sitúa una opción. Por ejemplo, puede que Paula esté ya en casa. Puede que Paula esté ya en casa. Aquí utilizamos el presente. También podríamos decir, Puede que Paula venga mañana a casa. En este caso, nos referimos al futuro. Puede que Paula venga mañana a casa. O puede que Paula esté ya en casa. Bien. Veamos entonces los usos del presente, del tiempo presente en el modo subjuntivo. Entonces, el subjuntivo lo utilizamos en español en dos tipos de oraciones. Tanto oraciones simples como oraciones compuestas. Recordemos que para las oraciones simples es obligatorio en español el uso del subjuntivo siendo o teniendo un único verbo la oración, como en los casos siguientes. Las oraciones que expresan la probabilidad de un suceso con adverbios cómodos. Tal vez, quizás, probablemente o posiblemente. Entonces, utilizamos el tiempo presente en el modo subjuntivo cuando utilizamos una oración la cual expresa cierta probabilidad de un suceso y acude al uso de adverbios como quizás, tal vez, probablemente o posiblemente. Por ejemplo, quizás, quizás, haga sol mañana. Quizás, haga sol mañana. Quizás, haga sol mañana. Ahora, respecto a oraciones exclamativas que expresan un deseo, también usamos el tiempo presente del subjuntivo. Por ejemplo, ojalá no llueva esta tarde. Ojalá no llueva esta tarde. Ojalá, perdón, o que te diviertas. Que te diviertas. En otros casos también recordemos que usamos el presente subjunteo. Por ejemplo, no juegues al baloncesto con lluvia. No juegues al baloncesto con lluvia. Juguemos todos. Pase, por favor. Bien. Veamos ahora las oraciones subordinadas. En algunas oraciones compuestas, cuando el verbo de la oración principal se conjuga en el modo indicativo, el verbo de la oración subordinada debe conjugarse en subjuntivo. Veamos los casos en los que esto ocurre. En oraciones, donde el verbo principal está negado y expresa una suposición, una creencia o una hipótesis. Entonces, cuando el verbo de la oración principal está conjugado en indicativo, debemos utilizar o conjugar el verbo de la oración subordinada en el modo subjuntivo. Por ejemplo, en los casos en los que negamos el verbo principal y hacemos una suposición, expresamos una creencia o hacemos una hipótesis. Por ejemplo, no creo que haga sol mañana. No creo que haga sol mañana. Ahora, si en lugar de negar el verbo principal, negamos el verbo de la oración subordinada, en este caso utilizamos el indicativo. Ahora, respecto a oraciones, donde el verbo principal expresa sentimientos de deseo, valoración, alegría, agrado, sorpresa o miedo. Por ejemplo, deseo que mis amigos me llamen pronto. Me parece bien que vengas luego a mi casa. Me gusta que llueva de vez en cuando. Me sorprende que mis amigos quieran ir al sí. También utilizamos el modo subjuntivo en oraciones concesivas que expresan un escenario hipotético. Por ejemplo, aunque llueva, podemos quedar para ir al sí. Fijémonos que en este caso, hacemos una hipótesis. También el mismo enunciado expresado en indicativo, expresa una realidad actual. Por ejemplo, aunque llueve, podemos ir al sí. Fijémonos que en estos dos casos, tenemos el mismo hecho, casi que la misma oración, pero cambia que en la primera, aunque llueva, podemos quedar para ir al cine, hacemos una hipótesis, una suposición. Por ese motivo, utilizamos el modo subjuntivo. A diferencia de este mismo enunciado, aunque llueve, podemos ir al cine. En este caso, expresamos una realidad virtual. Algo que sucede en este momento, que no es una suposición, no es una hipótesis, sino que expresa la realidad. Un hecho de la realidad. Por ese motivo, la segunda oración se expresa en el modo indicativo. Repasemos entonces. Modo indicativo. Aunque llueve, podemos ir al cine. Modo subjuntivo. Aunque llueva, podemos quedar para ir al cine. Bien. Ahora, también utilizamos el modo subjuntivo detrás o antes de los conectores siguientes. Antes de qué, sin qué, cuándo, apenas, sin cuánto, hasta qué, mientras, tan pronto, cómo, con valor de futuro. Entonces, cuando utilizamos estos conectores, con valor de futuro, utilizamos el modo subjuntivo. Veamos algún ejemplo. Tan pronto como salga el sol, iré a la cancha de baloncesto. Tan pronto como salga el sol, iré a la cancha de baloncesto. Ahora, los conectores, cuando, apenas, sin cuánto, hasta qué, mientras, o tan pronto, cómo, pueden ir seguidos, o posterior a estos conectores, puede ir un verbo en indicativo. Sin embargo, el enunciado pasa a describir un escenario real que acontece en forma habitual. Por ejemplo, tan pronto como sale el sol, los gatos se despiertan. Veamos ahora la conjugación en el tiempo presente del modo subjuntivo. Entonces, veamos primero los verbos regulares. Entonces, para conjugar un verbo en presente de subjunteo, lo que hacemos es añadir terminaciones como e, es, a, hemos, amos, dependiendo del verbo y del caso. Veamos los ejemplos. Entonces, con el verbo hablar, podemos decir, yo hablé, tú hables, él, ella, usted hable, nosotros, nosotras hablemos, vosotros, vosotras habléis, ellos, ustedes, hable. Con el verbo aprender, aprenda, aprendas, aprenda, aprendamos, aprendáis, aprenda. Y con el verbo vivir, vivan, viváis, vivamos, viva, vivas o viva. Veamos ahora verbos irregulares. Entonces, hay algunos verbos como dar. La conjugación irregular sería de, des, de, vemos, deis o de. El verbo estar. El verbo estar. Esté, estés, esté, estemos, estéis, estén. El verbo haber. Haya, hallas, haya, hallamos, halláis, haya. El verbo ir. El verbo ir. Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vaya. El verbo saber. Sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepa. El verbo ser. Sea, seas, sea, seamos, seáis, sea. El verbo ver. Vea, veas, vea, veamos, veáis, vea. Bien. Ahora, vamos a repasar algunos verbos que sufren cierto cambio vocálico en la última sílaba de la raíz. Esto lo repasaremos rápidamente, ya que en clases previas lo hemos estudiado. Veamos entonces, por ejemplo. Por ejemplo, el verbo pedir, en este caso cambiamos la e por una e, y lo conjugamos, pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pida. Lo mismo sucede con otros verbos, como conseguir, que queda con sigue, corregir, corrige, elegir, elige, reír, ríe, sonreír, sonríe, seguir, sigue, servir, sirve. Ahora bien, veamos el verbo querer. En este caso la e es ademplazada por una ye. Por ejemplo, la conjugación sería la siguiente. Quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quiero. Y lo mismo sucede con otros verbos, como calentar, calienta, cerrar, cierra, entender, entiende, empezar, empieza, pensar, piensa, perder, pierde, regar, riega. Ahora bien, letras como la e, en otros casos, son reemplazadas por una ie o por una i. Veamos, ejemplos de conjugación. Lo mismo sucede con verbos como divertir, divierte, preferir, prefiera, mentir, miente. Veamos ahora que en algunos casos la letra o es reemplazada, perdón. Sí, la letra o es reemplazada por una ue. Por ejemplo, la palabra poder, la conjugación sería pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, pueda. También nos sucede con verbos como contar, cuenta, costar, cuesta, doler, duele, encontrar, encuentra, llover, llueva, mover, mueva, morir, podría ser, muera, oler, huela, recordar, Recuerda, soñar, sonar, suena, soñar, soñar, sueña, volar, vuela, o volver, vuelva. También hay verbos que utilizan la vocal o, por lo tanto, se cambian por una ue o una u, en la conjugación en presente del muso con teo. Por ejemplo, verbos como dormir, duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerma. Por último, en algunos casos, la letra u o la vocal u es reemplazada por una ue. Por ejemplo, en verbos como jugar. Juegue, juegues, juegue, juguemos, juguéis, o juegue. Bien. Ahora, algunos verbos incluyen una ge antes de la terminación. Esta conjugación irregular afecta a todas las personas en subjuntivo y proviene de la conjugación de la primera persona del singular en presente indicativo. Veamos unos ejemplos. El verbo caer, que diría caiga, caigas, caiga, caigamos, caigáis, caiga. El verbo decir, diga, digas, diga, digamos, digáis, diga. El verbo hacer, haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, haga. El verbo oír, oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan. Ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan. Veamos el verbo salir. El verbo traer, traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traiga. El verbo valer, valga, valgas, valga, valgamos, valgáis, valga. Y por último, el verbo venir, venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, venga. Y con la intención de no variar la pronunciación, debemos cambiar la última letra de la raíz en verbos terminados como er o ir. Por ejemplo, de C a Z, meser, mesa. De G a J, coger, coja. De G a G, por ejemplo, distinguir, adistinga. De Q a Q a C, por ejemplo, delinquir, delinca. También se produce el caso contrario en ciertos verbos acabados en A. Por ejemplo, de C a C, casar, case. De G a G, investigar, investigue. De C a Q, provocar, provoque. Ahora, respecto a los verbos acabados en UIR, hay que añadir una Y antes de las terminaciones. Por ejemplo, sustituir, sustituya, 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 sustituyamos, sustituyáis, los sustituyan. Y en el caso de verbos acabados en UIR, o en la vocal SER, añadimos una Z antes de la C. Los verbos HACER, meser y coser nos siguen esta regla. Veamos entonces. Conocer, conducir, obedecer, parecer, reconocer, traducir. Conocer, conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozca. Pero, y hay otros verbos que se mantienen así, como mencionábamos hace un momento. Por ejemplo, HACER, se conjuga HACA, MESER, MESA y COCER, CUEZ. Ahora bien, recordemos que hay muchos verbos que terminan en IAR, IAR, UAR, 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 así como verbos como prohibir o reunir, llevan tilde en la I, o en la O en singular y en la tercera persona en plural. Veamos algunos ejemplos. Espiar, espie, espies, espie, espiemos, espiéis, espiéis. Actuar, actúe, actúes, actúe, actuemos, actuéis, actú. Prohibir, prohíba, prohíbas, prohíba, prohibamos, prohibáis, prohib. Reunir, reunar, reunas, reunar, reunamos, reunáis, reunan. Bien, ahora vamos entonces a elegir la forma correcta de estas oraciones en presente del subjuntivo. Veamos la primera. No creo que Luis tenga tu número de teléfono. Número dos, quizá mis padres vengan a visitarme en verano. Número tres, llamadme cuándo. ¿Llega? Puede ser, lleguéis, llamadme, llamadme cuándo lleguéis al hotel. Número cuatro, iré a la fiesta, aunque no. R, tenga. Bien, aunque no tenga ganas. Número cinco, por favor, Marta, no. No corras. Muy bien, no corras por el pasillo. Bien, podrías leer todas las oraciones, Sara, por favor. No creo que Luis tenga tu número de teléfono. Quizás mis padres vengan a visitarme en verano. Llamadme cuando llegáis al hotel. Iré a la fiesta aunque no tengas ganas. Por favor, Marta, no corras por el pasillo. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a conjugar los verbos de presente subjuntivo, pero en este caso no vamos a seleccionarlos sino a escribirlos. Damos la número uno. Quizás... Venga. Bien, quizás venga Paula a asignar mañana. Número dos. Llamaremos a mis padres tan pronto como... Termin... Terminemos de comer. De comer, bien. Número tres. Ojalá las nubes... Ojalá las nubes... Vaya... Vaya... Ojalá las nubes... Se vayan... 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 Número cuatro. Número... Número... Y la número cinco, el fin de semana iremos a esquiar, aunque no haya demasiado nieve. Muy bien. Que no haya demasiado nieve. Bien, ¿podrías leer estas oraciones, por favor? Quizá venga Paula a cenar mañana. Y haremos a mis padres tan pronto como terminemos de comer. Ojalá las nubes se vayan. No te ensuces la camisa. El fin de semana iremos a esquiar, aunque no haya demasiado nieve. Muy bien. Y terminaremos con estas oraciones. También el presente subjuntivo, como es la número uno. Espero que los invitados no necesiten. Necesiten. Muy bien. Necesiten. Necesiten nada más. Necesiten nada más. Número dos. Es probable. Es probable que yo llegue. Muy bien. Cheque. Bueno, siento el fe. Un poco tarde a la reunión. Muy bien. Número tres. Nos sentimos parte del equipo, aunque no. Jugué en el... Aunque no juguemos. Juguemos. Número cuatro. Nunca... Nunca... Habléis. Nunca habléis. Nunca habléis. Habléis. Habléis, con los conocidos. Número cinco. Número cinco. No creo que los precios... Estén. Muy bien. No creo que los precios estén aún más baratos. Bien. Y para terminar, ¿podrías leer estos ejemplos, por favor? Espero que los invitados no necesiten nada más. Es probable que llegue un poco tarde a la reunión. Nos sentimos parte del equipo, aunque no jugamos en él. Nunca habléis con desconocidos. No creo que los precios estén ahora más baratos. Muy bien. Ok, Sara, ¿tienes alguna pregunta? No, no es... ¿Es bien? Claro. Bien, entonces con esto terminamos la lección de hoy. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Gracias por la clase. Con mucho gusto. Que tengas un buen día. Ya puedes ir a descansar. Sí. Espero que tú tengas un buen día también.